¿Será por tensión en el doctor que vendan? ¿Será por tensión en el doctor que vendan? ¿Será por tensión en el doctor que vendan? ¿Será por tensión en el doctor? ¿Será por tensión en el doctor que vendan? ¿Serán por tensión en miles? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.